En Puebla, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hondeó el pañuelo blanco en señal del fin de la corrupción en los altos mandos. Ya puedo decirles aquí, con la frente en alto, viéndoles a los ojos, de que ya se acabó la corrupción arriba. Y eso ayuda mucho, porque se ahorra. ¿Cuánto se robaba? Muchísimo. Más de lo que imaginamos. Si no hay corrupción, presupuesto alcanza, y no hay necesidad de aumentar impuestos para tener más presupuesto. Durante el evento denominado Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de San Salvador, El Seco, recalcó que no habrá ni un paso atrás contra la corrupción en la compra y venta de medicamentos. Además, anunció un aumento de 40 mil millones de pesos adicionales al sector salud. Dinero que será destinado en cuatro ejes fundamentales. La compra de medicamentos, contratación de médicos especialistas y enfermeras, mantenimiento y construcción de infraestructura hospitalaria, así como la compra de equipos médicos y ambulancias. Además, se buscará la basificación de los empleados de salud. Yo espero que en tres años tengamos un sistema de salud de primer orden, con dos vertientes. La atención a derechohabientes, en el IMSS, sistema ordinario y el Issste. Muy bien también el Issste. Vamos a mejorar completamente el Issste. Es un plan para eso. Y el sistema de atención a quienes no tienen seguridad social, a población abierta, como es el caso del IMSS-Bienestar. Justamente estamos aquí para decir que tenemos que mejorar las cosas, que tenemos y podemos hacer una transformación de fondo. Los quiero invitar a este esfuerzo y que sea un éxito de todos cuando lo alcancemos. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reconoció la labor que realiza el presidente de México y le reiteró su compromiso de trabajar de la mano para sacar a Puebla adelante. Ha ganado nuestro aprecio, nuestra admiración y hoy encabeza la cuarta transformación. ¿Qué significa la cuarta transformación? Abandonar el modelo antiguo de cómo se gobernaba y restituir para los mexicanos un gobierno de honestidad, de austeridad, de transparencia, de combate a la pobreza, de combate a la corrupción y desde luego de crear condiciones para que todas y todos en nuestro país tengamos una vida digna. Seguimos los pasos de la cuarta transformación y el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva el seco! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.